pum 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 adivina dónde estamos hoy vamos a una nueva aventura estamos aquí en cusco nos vamos a ir para 1 4 días en puno todo empieza acá en el terminal terrestre del cusco turismo mer que se va a puno acá nosotros nos vamos ahora en trancela en cinco minutos ya sale estamos aquí con mi amorcito rampa 5 ya todos casi listos para subir azules y buenos días buenos días acabamos de llegar a la ciudad de puno bueno llegamos hace más de media hora casi a las 5 de la mañana no está haciendo mucho frío el clima está como que más o menos más o menos pero por ahí hemos visto de que va a llover por la tarde por lo tanto el día de hoy lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar un hospedaje cercano aquí al terminal porque después del día de mañana no vamos a ir tempranísimo hacia el sur más hacia la frontera y bueno lo que vamos a hacer ahora es desayunar buscar hospedaje y luego irnos para el lampa así es que bueno vamos a buscar vamos en busca bueno estamos encontrando un hospedaje de 35 soles una pequeña matriz bueno hoy día porque vamos a dejar las cosas y ahorita mismo salimos tenemos que aprovechar todo el día antes que nos gane las lluvias a ver qué tal está el baño donde no hay luz a la luz aceptable dice que tiene mucha caliente suficiente en una ducha caliente una buena cama para descansar y tu tele antigua para poder ver el partido las noticias que será de la vida de pedro castillo si el presidente de alguien sabe bueno listo entonces nos alistamos y salimos empezamos el recorrido y ya en puno y yo no vean qué belleza la de puno que elegancia la de francia este es nuestro hospedaje dulces sueños bueno como les dije al comienzo hoy toca ahorrar un poco pero el día de mañana si nos vamos a dar nuestro nuestro lujo vamos a estar bien bonito bien acomodados durmiendo rico bueno entonces comencemos el día 6 de la mañana nos vamos para paradero fátima los carros que salen hacia julia acá y en julia acá carros que van hacia la bueno respectivo desayuno peruanas o nuestro quinoa hamaca antes de embarcar era bien después de rico desayuno cruzamos la avenida que venía en sexta no sé que venía es bolívar bolonés y algún héroe y bueno vamos a ir a juliaga ustedes tienen la opción ir en buses a tres por es el pasaje o allá sino el terminal privado de fátima en este caso de todos ustedes salen cada media hora nos vamos ya porque ya va a ser las 6 y 50 i i bueno llegamos a juliaca después de 50 minutos de recorrido desde puno no sé dónde nos ha dejado el carro supuestamente en el final del bus pero nos ha dicho que por acá cerca está la salida de los carros que se van hacia lampa bien nos toca hoy día triciclo perú a ver que nos toca subir ni a mí 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 ¡Adiós, hermano! Listo, llegamos al terminal que nos va a llevar a Lampa. Vean qué tal movilidad de maestro. Buenas piernas debe tener. Está listo para estos hierros. Listo, listo. Tres soles desde el Mercado Santa Bárbara. Que fuimos un rato a desayunar. Se acogió. Ahí se va. Listo. Vamos a entrar al terminal terrestre de las Mercedes. Y acá salen los carros que van hacia Lampa. Bueno, acá están bien organizados. Ustedes pueden ver que desde este punto salen de diferentes rampas a otros lugares. Por ejemplo, San Antón, Apucará, Yaviri, Rampa 1, Rampa 8, Apuno, Alampa. Ese es que nos toca a nosotros. Rampa 11. Macusani, Coaza. Un montón. Bien organizados acá en ese sentido. Bien. Subimos al carro que ya va a salir. Genial. Acabamos de llegar al terminal terrestre de Lampa. Muy ordenado, muy limpio. Excelente servicio. Pero lo chévere es que está cerca la plaza de armas de Lampa. Acaba más a un par de cuadras. Así que nos vamos caminando. Estamos ya en Lampa. Vean sus calles, sus casas. Por algo le dicen la ciudad rosada. Wow, qué hermoso lugar. Ahí tenemos el templo Santiago Apóstol. Wow, tremendo templo. Ahí está el color rojizo, rosado que mantiene sus calles. Así que nos vamos caminando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, 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 amigos. Ya llegamos de Lampa. No sé si me escuchan el viento. Disculpen. Ni nada. Simplemente entonces desde acá, desde el muelle, me despido. Espero que les haya gustado el video de Lampa. Bonito lugar. La ciudad rosada. Hermoso. Mañana nos toca playas de Chatumba. Va a ser un video excelente el de mañana. ¿Sí o no? Sí. 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 Sí, ya nos han dicho ya de que tenemos que llevar ropa de baño. Pero no sé. Ella va a llevar... Yo no. Yo he traído. Él lo ha traído. Sí. Va a tener frío, dice. Entonces... No sé. Ya veremos. Ya veremos mañana. Entonces, nada. Me despido. Espero que les haya gustado. Hasta un próximo video acá en Puno. Chau, 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 chau. Chau.